¡Adiós! Tengo un amigo que ha sido mi inspiración Tengo un amigo que ha sido mi inspiración A quien admiro desde cuando yo era un niño Un melodía siempre alegra mi camino Y me consuela los momentos de dolor Por eso, mire, te hago esta composición Haciendo caso a lo que el corazón me inspira Parece hermano que me regaló la vida Mi maestro para tocar a Correón Parece hermano que me regaló la vida Y mi maestro para tocar a Correón Para Emilianito Con el corazón Este pasión bonito Que le compuse yo Es un orgullo de nuestro volcán Con un talento que todos respetan Miren como sonríe ese acordeón Cuando lo toque Emiliano Zuleta Y miren como sonríe ese acordeón Cuando lo toque Emiliano Zuleta Que hay un hombre Que hay un hombre Linda melodía Miren como sonríe ese acordeón Miren como sonríe ese acordeón Ingenio Díaz Amigos de Emiliano Miren como sonríe ese acordeón No se me olvida todavía aquella emoción No se me olvida todavía aquella emoción Cuando aprendí a tocar la guayabadera De casa en casa caminé la cuarentena Pa' que la escucharan con mi pequeño acordeón La melodía, cadencia y velocidad Tenía presente cada vez que lo invitaba Recuerdo que las manos se me acalambraban Cuando tocaba la creciente del César Recuerdo que las manos se me acalambraban Cuando tocaba la creciente del César Se para Emilianito con el corazón Este paseo bonito que le compuse yo Es un orgullo de nuestro volcán Con un talento que todos respetan Miren como sonríe ese acordeón Cuando lo toca Emiliano Zuleta Ay, miren como sonríe ese acordeón Cuando lo toca Emiliano Zuleta Ay, toca, toca, toca Emilianito Y tu acordeón suena bien bonito Y tu acordeón suena bien bonito Y tu acordeón suena bien bonito Toca, toca Emiliano Zuleta Con esas notas que todos respetan Para mí, mi casa, 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 mi casa Gracias.